A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le ha dado jarabe de cerezas Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado Una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está 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 A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas Y el médico le ha dado Un frasco de pastillas, un frasco de pastillas, gotitas de limón Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Y el médico le ha dado una manzana asada Una manzana asada, un frasco de pastillas, gotitas de limón Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro sano está, mi burro sano está Mi burro sano está, mi burro sano está Lea Hip Hop ¡A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P! Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez Lea Hip Hop ¡Ja, ja, ja! Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Amti recomponer Amti, Amti al muro subió, Amti, Amti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Amti recomponer Música y mucha diversión en la app de Lea y Pop ¿A qué esperas? ¡Descárgala ya! Música y mucha diversión en la app de Lea y Pop Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mi hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar, lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Pop quiere ir a jugar, lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Todos quieren ir a jugar, lluvia, 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 vete ya Lea Hip Hop Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Lea Hip Hop Lea Hip Hop Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mí pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yijajai Lea y Pop tienen nueva app Disfruta de las mejores canciones y videos infantiles A cantar Descárgala ahora Lea y Pop 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 Jicoridikoridok El ratón subió al reloj La una marcó El ratón vacó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc ¡Lea y Pop! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Un pastel para ti Mil abrazos sin fin Y ahora sopla tus velas ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y que sigas teniendo un cumpleaños feliz Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó Este cerdito comió asado, este cerdito no comió Y este cerdito, ¡buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Y este cerdito, ¡buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Lea Hip Hop! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón ¿Estás durmiendo? Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Estás durmiendo, estás durmiendo A despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón Suenan las campanas, suenan las campanas Din bandón, din bandón La Ibob El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Constrúyelo de madera y barro, madera y barro, madera y barro De madera y barro, construyelo, mi princesita La madera y el barro se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y el barro se mojarán, mi princesita Constrúyelo de plata y oro, de plata y oro, de plata y oro Constrúyelo de plata y oro, mi princesita Robarán la plata y el oro, plata y el oro, plata y el oro Robarán la plata y el oro, mi princesita El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo, mi princesita Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Lea y Pop ¡Gracias! 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 ¡Abuela Shark! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡A descansar! Baby Shark! Mama Shark! Papa Shark! Abuela Shark! Abuelo Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! ¡Familia Shark! Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya Y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol Mientras te canto esta canción Mientras te canto esta canción Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y dos patitos vio regresar Y tres patitos vio regresar Cuac 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 Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y un patito vio regresar Y dos patitos salieron a nadar Ningún patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuacuac, cuacuac y ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuacuac, cuacuac y a los cinco patitos vio regresar Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lea y Pop El viejo matona tenía una granja Y en esa granja tenía cerdos Y a y a y a o Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Y a y a y a o El viejo matona tenía una granja Y a y a o Y en esa granja tenía vacas Y a y a o Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu El viejo matona tenía una granja Y a y a o El viejo matona tenía una granja Y a y a o Y en esa granja tenía patos Y a y a o Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuaca El viejo matona tenía una granja Y a y a o Y a y a y a y a y o Y a y a y a y o Y a y a y a y o Lea y Pop La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Lea y Pop Lea y Pop Porque no tiene, porque le faltan Porque no tiene, porque le faltan La cucaracha, la cucaracha Has visto a una vaca Mi madre dirá Has visto a un patito Llevando un gorrito Por la bahía Por la bahía ¿Dónde? ¿Dónde crecen las sandías? ¿Dónde crecen las sandías? De camino a casa No quiero pasar Porque si paso Mi madre dirá Mi madre dirá Has visto a un monito Bailando despacito Por la bahía Lea y Pop Lea y Pop Las ruedas del bus Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus Girando van Por la ciudad La bocina del bus Hace bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus Hace bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus Se sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus Se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus Lloran guá, 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 guá Guá, guá, guá Guá, guá, guá Los bebés en el bus Lloran guá, guá, guá Por la ciudad Las mamás en el bus Las mamás en el bus Hacen Los papás en el bus Hacen Por la ciudad Las mamás en el bus Dicen yo te quiero Dicen yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Los papás en el bus Dicen yo te quiero Yo te quiero también Bien Guá, 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 guá ¡Gracias! Debajo del agua, cu cu cu, pasó una señora, cu cu cu, con traje de cola, cu cu cu, pasaba un conejo, cu cu cu, miraba un espejo, cu cu cu, pasó un corderito, cu cu cu, se puso a cantar. Cu 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 cu, cantaba la rana, cu 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 cu, debajo del agua, cu 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 cu, pasó una señora, cu 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 cu, con traje de cola, cu 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 cu, se puso a cantar. Cu 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 cu, pasaba un conejo, cu cu cu, miraba un espejo, cu 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 cu, pasó un corderito, cu 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 cu, se puso a cantar. La hip-hop Si te sientes muy feliz aplaude así 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 Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz, te sientes así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, te sientes así Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chasqué a un dedo Si te sientes muy feliz chasqué a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chasqué a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes Traviesos gatitos No hay pastel para merendar Oh miau, 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 miau Sin pastel para merendar Los tres gatitos Los tres gatitos encontraron sus guantes Oh, qué felicidad Oh mami, mami, mira Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Wow! Encontrasteis los guantes Mis pequeños gatitos Hay pastel para merendar Miau, 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 miau El pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes Y empezaron a zampar Oh mami, mami, manchamos los guantes Mira qué sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes Traviesos gatitos Sin nada de maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a lavar Los tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mami, mami Mira los guantes Qué limpios están ¿Qué? Limpiaste los guantes Pequeños gatitos Podéis ir a jugar Miau, 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 miau Nos vamos a jugar Limpiaste los guantes Insigüince araña Al cobogar subió Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y la lluvia se secó E insigüince araña Otra vez subió Insigüince araña Al cobogar subió Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y la lluvia se secó E insigüince araña Otra vez subió Insigüince araña Al cobogar subió Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y la lluvia se secó E insigüince araña Otra vez subió Léa hip hop Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá 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 Ha 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 ha